Bienvenido a mi primer podcast en español. Suelo hacerlos en inglés, así que estoy un poquito nerviosito ahora mismo porque tengo que hablar de manera correcta. Soy dominicano y bueno, ya sabrán. Aquí tengo conmigo a Álvaro Bonilla. Bienvenido, Álvaro. Eres coach, practicas el arte de la seducción, el arte de la persuasión de manera ética, ¿verdad? ¿Cómo estás? Hola, José. Oye, un gusto, un gusto tenerte acá también como invitado aquí en mi consultorio. Pues ahora a mí es un gusto. Mira, yo soy, primero que todo, me gusta decir que soy profesional de psicología. Yo soy psicólogo. Excelente. Y me gusta decirlo porque en este tema hay muchas personas que sin preparación y sin conocimientos teóricos y sin experiencia clínica asesoran a hombres y a mujeres en temas de sus relaciones sentimentales, de sus partes más íntimas, de sus emociones más profundas, de sus creencias más personales. Y siento yo que ese es un terreno para profesionales y siento que es un terreno para personas que conocen de la naturaleza humana y han tenido un recorrido en eso. Entonces, soy psicólogo. También me formé como coach porque el coaching, aunque está muy desacreditado en nuestras épocas, lastimosamente porque hay muchas personas que se capacitan como coach en un fin de semana, en un evento. Y lastimosamente no le dan la dimensión humana que tiene. El coaching tiene más. A mí me ayudó muchísimo a saber qué preguntar, a profundizar en las preguntas, en una forma no directiva de charlar con las personas, donde tú no les ponen la agenda y les dices oye, esto es correcto o esto es lo incorrecto, sino que la persona en la que tiene su experiencia primordial de su vida. Entonces, sería atrevido decirles a ellos oye, mira, vete por acá, condúcete de esta forma. Entonces, sí, eso es. Y a partir de ahí desarrollé una experiencia trabajando con hombres y mujeres, mayoritariamente hombres solteros, que no tienen habilidades sociales y se les ha dificultado la relación con el sexo opuesto y tienen temas emocionales también que los restringen ciertas falsas creencias o mitos personales sobre lo que las mujeres quieren, sobre lo que no quieren y eso hace que se aíslen, hacen que sean socialmente desadaptados, que sean raros, que no tengan capacidades de conversación, de sentido del humor, son muy tiesos, muy rígidos. Entonces, ese es el nicho en el cual yo trabajo, que es un nicho también controversial, ¿no? Porque hoy día tú sabes que la corrección política ya nos está diciendo qué hay que decir y qué no hay que decir. Y es una realidad que hay muchos hombres y muchas mujeres que están solos y no saben cómo acercarse a esa cantidad de hombres y mujeres que hay abriendo la puerta a su casa. No saben, no saben cómo aproximarse y no saben también cómo gestionar ya en ese momento esa relación. Entonces, sí, eso es lo que yo hago. Excelente. Y qué bueno que lo dices, porque como bien mencionas, en ocasiones aparecen de la nada unos expertos que cuando escudriñan un poco, no son expertos en nada. Y qué bueno que lo hayas dicho, porque deja mucho que decir hoy día cuando hay tantos farsantes haciendo de las suyas. Entonces, sí, sí, ¿qué me querías decir? Sí, tal cual. Fíjate que el mercado, tanto el anglo como el mercado hispano, ha repetido la misma fórmula, que es la fórmula del pick-up artist, el artista del levante. El artista del levante lo que hace es construir una máscara imitando a referentes que supuestamente tienen éxito con las mujeres. Al macho alfa. Exactamente, a referentes de un macho alfa caricaturizado, de ciertas maneras impertinentes de relacionarse con las personas y han copiado ese modelo. O sea, si tú ves los libros, repiten lo mismo de otra forma. Las nuevas teorías que surgen son reencauches de teorías viejas y no se trabaja la psicología profunda del ser humano. Y sin temor a equivocarme, en el mercado hispano soy el único psicólogo que se dedica al tema, que se dedica de una forma profunda al tema y por eso evito circunscribirme a ser denominado pick-up artist o artista del levante o cosas de ese estilo. Porque lo que yo busco son relaciones sanas y que las personas rompan de la manera más amigable, fácil y natural y sencilla y simple la barrera que hay entre los sexos, entre hombres y mujeres. Estamos hechos uno para el otro. ¿Y qué sucede? Cada vez que alguien escucha la parte de seducción, el arte de la seducción, se va por el lado sexual. Y no es solamente eso. ¿Qué más conlleva eso del arte de la seducción? Cuéntame un poco sobre eso. Yo creo que el arte de la seducción, efectivamente, como tú dices, tiene mucho estereotipo, porque usualmente la seducción se ha entendido como el arte de la manipulación, como el arte de obligar a las personas a hacer algo en contra de su voluntad, engañándolas, endulzándoles el oído, siendo un poco tramposo. Y eso ha dañado muchísimo a la industria que se define como capacitación en seducción. Entonces, la seducción para mí es el arte de relacionarte emocionalmente, mentalmente y poder ofrecer tu mundo y recibir empáticamente el mundo de la otra persona. Esa es la seducción. Implica la persuasión, es decir, la capacidad que yo tengo de enganchar emocionalmente al otro, siendo auténtico, sin truquitos, sin ser mañoso. Eso le decimos acá en Colombia. Mañoso es quizás ser tricky sin, sin, sin recurrir a esas tácticas bajas con lo que tú tienes, con lo que te gusta, con tu estilo de vida, con tu profesión, con los valores, los principios que tú tienes, es enganchar al otro, persuadirlo a que es interesante compartir tiempo contigo. Profundizar emocionalmente, decir que haya una recordación, que haya asociación de emociones positivas, que haya que haya una escucha, que haya una sensación de que, oye, esta persona está aquí para mí y no está aquí para él mismo, para escucharse a él o ella misma. Esa es la seducción y la seducción tiene un espectro muy amplio. La política es seductora, el marketing es seductor, las ventas son seductoras. Yo creo que el arte de la seducción es el arte de la venta de uno mismo, el arte de, oye, mira, tengo una oferta de valor, conozcámonos y intercambiemos valor. Es quizás una forma cruda de decirlo, porque también tú sabes que hay mucho estereotipo con el vendedor, ¿no? Pero esa es la seducción, es encontrar tu punto de valor y cómo eso lo puedes comunicar de manera alegre, celebrando eso con otra persona. ¿Y cómo comunicarías ese valor que tienes dentro a una persona que, digamos, recién conociste en un evento de networking? ¿Cómo harías eso? Abórdame, abórdame. ¿Cómo me abordarías a mí de repente si me ves en la calle y no me conoces y estamos en un evento como ese? Mira, yo creo que una manera legítima y auténtica de hacerlo es con curiosidad. Es decir, yo lo primero que haría sería ver qué tienes tú que a mí me llama la atención o que tiene una chica que a mí me llama la atención, que puede tener ella en su forma externa, en su forma interna, en lo que yo pueda saber de ella. Y a partir de eso abordarla con curiosidad preguntándole por su mundo, por lo que yo puedo percibir de ella, por aquellas cosas que yo puedo ver tanto superficial como internamente. Y a partir de allí ya empezaría yo una conversación que empezaría con el nombre, con el nombre quién soy yo, cómo me llamo, un saludo genuino, honesto. Y a partir de allí seguir profundizando con curiosidad. En esto, mira, fíjate que en esto no habría una fórmula. Los pick-up parties tienen fórmulas. Entonces tiene un montón de frases enlatadas que las reencauchan con cada persona y le pueden decir la misma frase a 50 chicas. Entonces aquí el tema es, oye, no, tú eres una persona individual, tienes ciertas cosas que a ti te agradan, te gustan, que mueven tu mundo. Y yo te preguntaría con curiosidad qué es lo que haces, qué es lo que te gusta, por qué te metiste a hacer estos podcast, por qué, cómo haces Twitter. Esa clase de cosas nos engancharían en una conversación. Y a partir de esa conversación empiezo yo a descubrir tus valores. Tú descubres mis valores y ahí es donde se da una conexión profesional con una chica de una conexión romántica. Es eso. Es el arte de la conversación desde la curiosidad. Pudiéramos decir entonces que el arte de la seducción también incluye el arte de la escucha activa, ¿verdad? De la escucha activa, exactamente. Y fíjate que ese concepto yo no lo aprendí en psicología, yo lo aprendí en coaching. Y es la escucha profunda, la escucha que va más allá de las palabras y que se fija en cómo tú te mueves, se fija en qué intuyo yo que está pasando en tu mundo interior. Y eso implica que yo no me escucho a mí mismo. Yo no me estoy diciendo, oye, ¿será que él, si lo que le digo está bien? ¿Será que me equivoqué al decirle esto? ¿Y ahora qué le digo? ¿Y ahora cómo lleno esta conversación? ¿Y qué estará pensando de mí? ¿Y será que sí me veo bien? Es decir, yo no estoy conversando conmigo mismo, estoy conversando con esa persona. Y al hacerlo, porque para eso estamos diseñados los seres humanos, fíjate tú, eso lo que hacemos es redescubrir para qué estamos hechos. Estamos hechos para escuchar profundamente y conectarnos profundamente emocionalmente. Y yo me doy cuenta que quizás detrás de una sonrisa no se esconde una sonrisa, se esconde miedo. Y ahí es donde uno empieza a preguntar y a profundizar con curiosidad. En esto también es el arte de curiosear. Por eso todo lo que es prefabricado y prehecho no sirve. No sirve porque eso es hecho genérico. Es marca blanca, le llamamos acá. Sí. Todo en la vida tiene como fundamentos. Tiene la parte fundamental de donde todo crece. Mencionas que la manera ideal de abordar a alguien no es con truquitos o como con esas pequeñas magias que te venden los pick-up artists. Así es. No obstante, hay fundamentos. Hay fundamentos. ¿Cuáles serían esos fundamentos de seducir a una persona de manera tal que llegues a esa conexión? No tiene que ser una conexión totalmente profunda, pero algo que, digamos, deje una marca levemente, o que sea levemente memorable de ti en esa persona. ¿Cuáles serían los fundamentos para lograr eso? Mira, yo empezaría con elementos de comunicación no verbal. O sea, tu aproximación tiene que ser, tiene que mostrar que tú no le vas a hacer daño. Que tú eres una persona en la cual se puede confiar aunque no pronuncies palabra. Entonces, eso implica mirar a los ojos, implica sonreír, implica que tu seño, que tu frente no esté tensa, que no estés haciendo mala cara. Ese es mi pecado, mi pecado. Yo siempre ando con el seño frencido. Sí, fíjate que la gente hoy día está muy tensa, entonces están estresados y la gente se arruga mucho acá. Entonces, eso hace que te muestres preocupado. Entonces, cuando tú abordas a alguien así, es como, oye, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? Es lo que instintivamente pensamos, que se muestra en tus manos, que no las tengas en el bolsillo. Son cosas muy sencillas, pero fíjate que hay personas que tienen habilidades sociales que no han sido explotadas. Y pues, en esas cosas básicas, ahí va. Otra cosa es tu tono de voz, un tono de voz seguro. No como si estuvieses pidiendo permiso o autorización, sino como si realmente tú tienes un valor que es igual a la otra persona. Muchas personas se van como si estuvieran hablando como, no sé, con un rey o con un presidente. No, no, no. Tú eres igual. Eres igual a la otra persona. Unas técnicas te dicen que tú estás arriba. Yo no estoy de acuerdo. Otras te dicen que tú estás abajo. Yo digo que estás igual, eres igual y que te bases en la curiosidad, que te bases en escuchar a la otra persona, no en venderte a ti mismo de forma narcisista. Yo hago esto, yo hago lo otro y que todo lo que busques que suceda sea recíproco, que sea un ganar, ganar, que no sea simplemente darte todo el gusto a ti y que no le des el gusto a la otra persona, que no que no atiendas a lo que esta persona quiere y que siempre. Y bueno, otra cosa también del lenguaje corporal y de voz es que tu dicción sea buena, que hables despacio, que le des el peso a las palabras. Son cosas muy, muy sencillas. Por eso yo te digo, el arte de la seducción es muy sencillo. Estamos diseñados para eso. Estamos hechos para eso. Lo que pasa es que nos enredamos y cuando somos, por ejemplo, muy ansiosos, no miramos a los ojos, bajamos la mirada, estamos jorobados, manos en los bolsillos, hablamos demasiado rápido. Es eso. Wow. Sucede que aquí en República Dominicana hablamos a la velocidad de la luz. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para hablar de manera, digamos, correcta, despacio, que se entienda, porque los dominicanos me hablan demasiado rápido. Este es mi tono normal de hablar. Y no suena bien. No suena bien. Entonces, ¿cómo alguien, digamos como yo, que tiene esa manía de hablar rápido, 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 y cortar palabras y agregar letras y quitar letras, ¿cómo alguien como yo pudiera solucionar ese inconveniente? Mira, yo con... Porque es un inconveniente, es un inconveniente realmente. Con las personas con las que yo trabajo y que tienen, ya sea porque su voz es muy baja y no se les escucha, o porque hablan muy rápido, independientemente de ese tema, lo que yo los pongo es a trabajar en ciertas técnicas que también son muy sencillas, no son algo del otro mundo. La gente piensa que a veces las cosas, para que uno cambie, tiene que hacer algo del otro mundo, viajar a otro planeta, hacerse un implante de cerebro para cambiar. No, son técnicas muy sencillas. ¿Sabes qué es el problema? Que no tenemos la disciplina. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la técnica acá? Que tú diariamente te leas una página del libro que te guste en voz alta y te grabes y que hagas algunos ejercicios en los cuales pronuncies y te hagas consciente de cada palabra que tú estás diciendo, para que cada palabra empiece a tener un sentido. Cuando tú le das el peso a tus palabras, ya nos atropellan, ya nos juntan tanto como... Acá en Colombia tenemos mucha costa atlántica, ya hay también mucho costeño y hablan también a toda velocidad. Entonces, ¿cómo hacer que las palabras no se crucen entre ellas? Dándoles el peso adecuado. Entonces, eso es un mes que tú te dediques a grabarte a ti mismo, leyendo una página diaria de tu libro favorito, pronunciando, dándole el peso a tus palabras y sabiendo que cuando comunicas, las pausas, los silencios y la menor velocidad habla más de tu seguridad. Cuando hablamos más rápido, hablamos más de ser ansiosos. Y yo entiendo que culturalmente esa sea la forma en la cual se ha visto, como a veces culturalmente también tenemos ciertos gestos. Pero cuando hablamos lento, generamos una mayor atención de la otra persona, generamos una mayor expectativa sobre lo que está diciendo y nuestro discurso se va a hacer musicalmente más agradable al oído. Excelente, excelente. Mira, qué gracioso cuando dices, tú sabes, como los gestos. Aquí en Dominicana tenemos un gesto horrible, horrible. Cada vez que nos preguntan, ¿y dónde queda tal cosa? ¿Dónde queda, digamos, la farmacia? Uno hace así. Ya. Uno no dice nada. Con la boca uno apunta. Ya. Y nosotros entendemos. ¿Qué sucede? Yo trabajaba con unos coreanos y ellos cada vez que nos veían haciendo eso, creían que eran un tic nervioso porque no entendían, no entendían lo que sucedía. Claro. ¿Cómo uno puede entonces solucionar como ese cambio brusco de cultura con respecto a los gestos y a las manías corporales? Cuéntame. Sí, mira, tal cual lo has dicho. Nosotros así como existen muletillas cuando hablamos, entonces hay gente que dice, bueno, bueno, ee, ee, y da clase de cosas. Sí, sí. También existen muletillas o gestos clichés en el lenguaje corporal. Esto se soluciona con algo muy sencillo y es con conciencia. Y es lo que menos abunda hoy día en nuestra sociedad hiperconectada donde nos volvemos más ansiosos y en donde nos sufrimos de déficit de atención. Y es que no somos conscientes de lo que está pasando. No nos escuchamos a nosotros mismos y no no somos conscientes de cómo el cuerpo se está moviendo. Entonces aquí habría que hacer algunos ejercicios de conciencia corporal, de que tú sientas tus manos, sientas tus pies, sientas tus piernas, sientas toda la parte del torso, sientas tu cabeza y te des cuenta que no solamente estás de aquí para arriba, sino que de aquí para abajo hay un montón de cuerpo, más en proporción de lo que hay acá en la cabeza. Entonces eso implica un ejercicio de si tú lo quieres, si le queremos poner un nombre de mindfulness, de conciencia plena aquí y ahora. Y eso no solamente es un ejercicio meditativo que hacemos algunas personas en las mañanas, es un ejercicio de mindfulness y presencia siempre donde nos damos cuenta que conforme yo hablo algo que no he preparado y que estoy improvisando aquí contigo porque estamos en una charla real, no doy cuenta que mis movimientos tienen que acompañar esto que estoy diciendo y es pública conciencia. Y eso es hábito y eso se cultiva con hábito y se cultiva con práctica y con disciplina. Es decir, la disciplina es aquello que nos permite repetir algo consistentemente hasta que lo hacemos de forma inconsciente. Esa es la fórmula. Somos constantemente bombardeados por las redes sociales, por la televisión, por las llamadas, por el tránsito, todo, todo, todo. ¿Cómo entre tanto caos, tanto desorden, tantas bullas, tantos gritos, tantas luces, tantos fuegos artificiales, cómo uno puede practicar ese arte de estar totalmente sumergido en el presente? Danos unas pistas de cómo se logra eso. Mira, yo lo que he encontrado, además de las prácticas efectivas que hay de mindfulness y esas cosas, meditaciones guiadas y tal, he encontrado algunas cosas que en lo personal me han ayudado mucho a eso. Número uno es seleccionar la información que recibo, es decir, yo no me tengo que comer todo lo que hay. O sea, si prendo el televisor no tengo que comerme el noticiero, si hay noticias no tengo que comerme las noticias, si prendo la radio y está sonando algo que no me gusta, no me lo tengo que comer, yo me hago mi propia comida. Me preparo mis cosas que son las que facilitan que mi mente esté afilada, que esté aquí en el ahora. Entonces probablemente quito cosas que saturan de información. Entonces en lo personal selecciono muy bien los momentos en los cuales leo noticias y cuáles son las que realmente me interesan y me sirven para lo que trabajo. Probablemente la política no me sirve porque no soy político, pero sí me sirve otra clase de cosas que hablan de marketing, de persuasión, de psicología y que son, me engrandecen en mi trabajo, me hacen saber más. Otra cosa, trato de mantener mis oídos libres de estímulos musicales de mala música, hermano. O sea, es decir, yo trato de escuchar más música clásica, más música instrumental, porque las letras de las canciones, y esto no es un comentario moral de si son morales o no, las letras de las canciones sí programan tu mente porque te empiezan a repetir ciertos patrones emocionales de cómo reaccionar frente a un rompimiento. Entonces me tengo que volver nada, tengo que tomar, tengo que pasar el trago amargo pues en la cantina. Entonces empiezan a programar mi mente, empiezan a programar cómo tengo que ver a las mujeres, cómo tengo que responder frente a la vida. Entonces yo usualmente la mayor parte del tiempo escucho música instrumental o escucho música clásica. Entonces eso ya me ayuda. De televisión, no veo televisión salvo las series que a veces son buenas y que hoy día hay un mercado muy bueno en eso. Selección, leo bastante, selecciono mucho los libros. En vez de estar leyendo el timeline de Twitter todo el día, estoy leyendo libros que me ayudan. Si tú te pones a pensar, la gente que le dedica todo el día a Twitter estaría leyendo 50, 60 páginas de un libro fácil, fácilmente. Fácilmente. Entonces eso ayuda a que yo tenga y que las personas que lo hacen un nivel de conciencia, de presencia y que no estén, que estén como poniendo una pausa a todo el ruido y a todos los estímulos externos que pasan. Y a eso sí le sumas una filosofía de vida. Yo me gusta mucho la filosofía estoica, el estoicismo como una aproximación a oye, preocúpate hoy por lo de hoy y por lo que depende de ti y hazte tu vida a tu forma. Eso es un poco lo que es el estoicismo. Así es. Y evidentemente ciertas prácticas en las cuales prácticas meditativas o prácticas contemplativas en las cuales entrenamos la atención, aparte de que sea algo espiritual para ciertas personas, entrenamos la atención. Esas son formas en las cuales una persona puede vivir en el mundo y no estar en el mundo. Yo soy súper fanático de las cosas prácticas. Ya me ha dicho una. ¿Cómo puedo corregir mi forma de hablar? La rapidez en la que hablo y mi dicción, mi información, mi inflexión. Ahora, en cuanto a vivir en el momento, ¿qué pautas tú pudieras decir? Ah, bueno, haz esto, haz lo otro, dedícale tres minutos a estar totalmente en silencio. Ese tipo de cosas, cosas prácticas. Ok. Cuéntanos. Va. Privilegio a música que no tenga letra y que sea instrumental. Excelente. Dale una oportunidad a la música clásica. Mucha gente tiene un recelo frente a eso. Dale una oportunidad a la música clásica. Dos. Haz una sola cosa a la vez. Es decir, no mata la multitarea. Mata la multitarea. Por favor, hagan eso. Número tres. Dedica dos minutos al día. Esto lo aprendí de mindfulness. Dos minutos al día en hacer algo completamente consciente. Le pongo un ejemplo. Hay personas que sufren, por ejemplo, un accidente y su mano ya no funciona igual. Tienen una rehabilitación y van a sostener algo y se les cae. Algo que es automático. Tú sostienes una copa o un vaso y tu cerebro hace el cálculo de cuánto pesa y para que no sea un desastre. Hay personas que se dan cuenta de eso cuando pierden esa capacidad. Entonces contempla el arte de lavarte las manos cuando tienes tu cama, cuando haces aseo en tu casa, cuando tienes que lavar los platos, cuando tienes que comer, cuando te pones la ropa, cuando te estás bañando. Es tomar conciencia como si nunca lo hubieses hecho. Esa práctica diaria todos los días va añadiendo conciencia a lo que tú haces. Es otra cosa. Otra cosa también es salir un momento de la mente, porque la mente tiene su propia agenda. La mente piensa en mil cosas y. Ponle palabras a lo que haces. Ok, ahora voy a pasar de estar en Twitter. Voy a hacer esto en Word. Eso es como un llamado de conciencia a ti mismo. Ok, voy a cerrar esta pantalla o voy a la sala. Puede parecer de locos, pero fíjate que la gente loca hace cosas diferentes a las que hace la mayoría de personas, pero son llamados de la conciencia para que tu mente se centre. Fíjate tú que a mí me decían a todos se nos han perdido las llaves o se nos ha perdido algo. El celular oye dónde está? Oye, para la gente que le pasa eso es porque está muy distraída. La próxima vez empieza a adquirir el hábito. Oye, el celular lo dejo acá en el escritorio. Ese simple hecho de decirlo en voz alta crea un llamado a tu conciencia. Totalmente y qué gracioso, porque yo escribí un libro sobre cómo mejorar tu memoria. Y una de las cosas que aprendí cuando estaba estudiando eso de cómo memorizar, porque, bueno, hay que memorizar cosas. Es que, por ejemplo, para que no se te pierdan, digamos, tu cartera o tus llaves. En el momento que vayas a colocar el asunto sobre, digamos, la mesa, cuando coloques el elemento sobre la mesa, imagina que la mesa explotó. ¿Qué sucede? Cuando quieras recordar dónde pusiste tu celular, solamente tienes que pensar en qué fue lo que explotó cuando puse el celular a la mesa. Y ahí está el celular. Es una práctica muy buena, no solamente de imaginación, sino también de mindfulness. Exactamente. Es como romper la estructura de que la mente está. Mientras estoy haciendo algo tan sencillo como poner las llaves, está pensando en qué voy a hacer de cenar esta noche. Decirle, oye, no, estás acá, pusiste las llaves acá, explotó o puse las llaves acá en la mesa. Y decirlo, la palabra hablada tiene muchísimo poder, tiene un poder transformacional en el cual los psicólogos creemos, porque es que básicamente en la relación terapéutica lo que hace es que la palabra suelta cosas. Y hablamos cosas, las manifestamos, las ponemos de presente y la palabra tiene un poder importante sobre la psique. Y tiene el poder de darnos conciencia y expresencia, que no se nos olviden las cosas, que estemos atentos, una sola cosa a la vez. Creo que esos serían los tips. Excelente y qué bueno, qué bueno, porque son bien simples de seguir. Y mira, ahorita, hace un ratito mencionaste sobre la persuasión y que la música te persuade. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es una forma de programarse. Quiero aprovechar ese tema para hablar sobre la persuasión. ¿Qué es la persuasión? ¿Cómo diferencio? ¿Cuál es la diferencia entre persuasión y manipulación? ¿Cómo yo, una persona, digamos, regular, puede aprender a ser más persuasivo? Aburrimos un poco más sobre el tema de la persuasión. Cuéntanos un poco sobre eso. Ok, mira, yo creo que la diferencia entre persuasión y manipulación está en quién gana. Esa es la diferencia. Si cuando yo estoy hablando contigo y te ofrezco algo y solamente yo gano y quizás tú pierdas, digamos, pierdes dinero mientras yo lo gano y por eso que lo diste no es tan bueno, estoy manipulando. ¿Vale? Pero si en el ejercicio de persuasión yo logro encontrar tus necesidades profundas, puedo ajustar mi oferta a lo que tú realmente necesitas, no a lo que yo quiero que tú necesites. Entonces, ahí es cuando estamos hablando de que ambos ganamos, ambos obtenemos un beneficio. Yo tengo un beneficio porque te ofrecí una solución a lo que tú tienes, te ofrecí una alternativa, te ofrecí un servicio, por ejemplo, un producto que satisface algo muy puntual. Y tú satisfaciste eso y es un intercambio comercial que hacemos entre los dos. Entonces, la persuasión, aunque no esté mediada necesariamente por un intercambio comercial, digamos, de valor, sí añade valor, por ejemplo, emocional. Ambos ganamos. Ambos decidimos hacer algo los dos y en eso que decidimos hacer los dos nos vamos a divertir. Te pongo un ejemplo sencillo. A veces cuando nosotros estamos en una relación con una persona, a la chica les gustan las películas románticas, a los hombres nos gustan las películas de guerra. ¿Cierto? Y a veces uno hace negocios en perjuicio. Entonces uno dice, ok, me voy a aguantar la película romántica y me la voy a dormir, pues le voy a dar gusto a ella. Ya dicen, no, que me va a aguantar Rambo 3 y va a ser una desgracia, pero me la voy a aguantar porque a él le gusta. Entonces la idea es encontrar un punto en común. Esa es la idea. La idea es encontrar que, ok, hay una película que a mí no la voy a ver porque no me quiero torturar, pero vamos a encontrar un punto intermedio en el cual ambos ganemos. Vamos a ver una película que combina acción y romance y ambos vamos a ganar. Entonces vamos a ver una película, no sé, como Avengers, acción, guerra, pero también tiene algo de romance y somos los dos felices. Y no estoy negociando en contra mía de aguantarme algo que no quiero y ella tampoco aguantarse de ir a una sala a dormirse o aterrorizarse por algo que a mí me gusta. Esa es la persuasión. La persuasión es encontrar el justo punto en el cual ambos somos felices y ambos ganamos. Eso es. Mucha gente cree que persuadir al otro es. Que se haga lo que tú quieras. Sí, exacto. Esa es una definición tradicional de persuasión, pero es bastante engañosa. Entonces, ¿cómo? ¿Qué podemos hacer en el momento de persuadir a alguien, pero que no vaya en contra de nosotros? Porque hay personas que dicen, está bien, ya, ganaste, 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 ya, se acabó esto. Puede ser en un negocio o con la esposa o con un amigo. ¿Cómo uno puede abordar esos momentos en los que uno siente que está perdiendo? Bueno, ok, mira, yo creo que te voy a te voy a dar como una especie también de práctica en eso, o sea, como un tip no solicitado. Y es. Para mí toda práctica profesional o toda cosa que uno hace tiene que regirse en principios. Entonces, uno tiene que ver. Oye, ¿para qué quiero persuadir? ¿Cuál es el objetivo que yo tengo de persuadir? Sí, probablemente se va a vender porque tengo un producto que es muy bueno y que necesito ingresos de caja para sobrevivir. ¿Y qué recibe el otro? ¿Qué es lo que otro el otro recibe? Algunas relaciones, la reciprocidad no siempre es inmediata. Por decir algo, yo puedo venderte algo, pero luego me vuelvo tu comprador. Es decir, no es que yo te venda algo y tú me vas a vender. Entonces va a ser un intercambio exactamente igual 50 por 50. El persuasor tiene que fijarse que las relaciones se construyen, son relaciones de largo plazo. Por eso es tan malo que la persuasión yo gane y tú pierdas porque tú pierdes una vez, pero no vas a perder dos o tres. Tú dices, oye, yo no con este tipo yo ya pierdo y yo no lo voy a volver a comprar su segundo, tercer, cuatro, quinto producto. Siempre lo que yo digo cuando hablo de persuasión es que yo quiero que los dos ganemos la primera, la segunda, la tercera. Y aunque yo ceda en una parte, yo sé que la balanza se va a equilibrar. Tú vas a considerar eso y tú vas a decir, oye, en esta tú cediste, ahora cedo yo. Eso es lo que construye relaciones iguales. Hay personas que no operan así porque su mente es más ventajosa y esa es una mentalidad muy latina. El latino es muy ventajoso y le gustan que la letra menuda y los asteriscos y eso porque siempre quiere colarse por donde está la excepción. Pero es algo que culturalmente tenemos que cambiar porque a veces uno tiene que ceder y que el cliente sea feliz porque es la prioridad. El persuasor tiene que saber que la prioridad no es sí mismo, es el cliente. Cuando hablamos de ventas, ese es el cliente. A veces en relaciones la lógica es diferente, pero en ventas el cliente es el primero. Entonces el cliente puede obtener una ventaja, pero yo lo quiero retener. Yo quiero que ese cliente sepa que yo me estoy moviendo y estoy haciendo un esfuerzo para que él satisfaga su necesidad. Ese es el fondo, no es para vender. No es solamente para vender, es también para que él tenga la mejor posibilidad de encontrar. Y si yo sé que tengo eso y se lo ofrezco, yo quiero que lo tenga. Entonces implica creer en uno, en su producto. Excelente. Y ahí entra el tema de la ética, que quiero trabajarla ahora. ¿Qué sucede? Yo he leído varios libros de persuasión, uno de Influence de Robert Cialdini y Persuasion, del mismo autor. Y un sinnúmero de libros de todo tipo, de cosas de tipo pick-up artist. Porque yo estoy casado, yo no utilizo ese tipo de herramientas, pero es bueno conocerlas para evitar que lo dañen. Para evitar que te dañen. Eso digo yo. Sucede que tenemos uno de mis libros favoritos de persuasión, que es Influence de Robert Cialdini. Él te da cinco o seis herramientas de persuasión, las cuales se pueden prestar a acciones antiéticas. Te doy un ejemplo, la urgencia. Estamos en Twitter. Tú y yo seguimos, asumo a las mismas personas de lo que está sucediendo ahora mismo en Twitter, ese negocio que está creciendo tan floreciente. Se utiliza mucho el sentido de la urgencia. Solo por hoy, descuento del 50%. Inscríbete hoy porque cerramos en tres días y no volvemos a abrir. No vuelve a aparecer, sí, exacto. Y sucede que pasamos tres días y dicen, ah, había mucha demanda, un día más. O pasa un año y lo vuelven a abrir el mismo curso. ¿Cómo uno pudiera evitar ese tipo de, digamos, déjame cambiar la pregunta. ¿Cómo uno pudiera utilizar ese tipo de herramientas de manera ética? Por ejemplo, la urgencia, que es la que más se utiliza de manera antiética. ¿Cómo uno puede utilizar ese tipo de herramientas sin que el otro se vea afectado? Y que sea algo que yo al fin y al cabo diga, lo hice bien, no me siento mal. Y mi usuario, el que me compró, también recibió algún beneficio. Ok, mira, te voy a contar algo que tiene que ver con Twitter y vamos a responder a eso. Pero va lo mismo. Yo en Twitter, con todo lo que me ha pasado, ya he llevado dos años tuiteando más o menos de forma regular. ¿Tienes 11.000, 12.000 usuarios? 12.400, sí, 12.400. Y me ha pasado de todo. Me han troleado, se han burlado mis fotos, me han hecho replies insultantes de todo esto. Y es fácil uno meterse en esa guerra. Entonces yo lo que hice fue crear un código de principios. Y lo tengo clarísimo, lo tengo aquí escrito en mi computador. Son como 20 principios de Twitter. Y cuando yo veo que emocionalmente me estoy afectando, lo reviso otra vez. Y digo, ok, aquí está mi centro. Este es mi centro. Entonces muchas personas, y ahí va el concepto. Muchas personas que trabajan en marketing y que trabajan con la persuasión y que tienen como esas prácticas no éticas, son personas que no tienen el centro. Porque el centro es el que te dice, oye, yo creo en resultados de corto plazo. Esto es de un mes y me voy del mercado y nunca más y está fea la gente. O esto es algo de largo plazo donde quiero crear un simiente de credibilidad en mí, que la gente crea, que la gente diga, oye, yo cuando no vuelvo a ofrecer este producto es que no lo vuelvo a ofrecer. Y eso opera muy bien en tu producto, porque cuando tú lo dices es verdad, es legítimo, tienes palabra. Entonces hay personas que toman el mercadeo como, hermano, hacer plata a lo que sea, a costa a lo que sea y no le meten un principio, un centro y es relaciones de largo plazo. Y para mí eso es clave. Con mis clientes, en el blog ya llevo más de 10 años. ¡Wow! Y he atendido clientes que me dicen, oye, yo te leía desde que tenía 15 años. Ya tengo 25, ya me lo puedo permitir poder ser atendido por ti, tener terapia contigo, coaching contigo. Son relaciones largas de 10 años que uno conserva. Entonces, que serían muy diferentes si hiciéramos las cosas a las patadas como a veces las hacen las otras personas, de forma no ética. Y eso lastimosamente daña el mercado y lesiona a las personas que tratamos de hacer las cosas de forma correcta. Y lo que te digo, todo está en qué principios tengo y cuál es mi centro. ¿Cuál es el código que yo tengo? Y eso es algo en lo cual la gente no piensa. Lo primero que uno hace cuando quiere hacer un negocio, quiere hacer algo, ¿cuál es mi centro? Yo compartía eso, el axis mundi. El axis mundi son estructuras que hacían antiguamente los reyes. Y que este es mi centro, aquí gobierno, y las leyes son estas. Yo tengo leyes para todo, para Twitter. Para Twitter hay leyes donde me dicen claramente y me ponen como barreras. Me dicen, oye, no, 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 no lo insultes, no vuelvas sin insulto, no te lo tomes personal. No vayas a quitar esto simplemente porque alguien te pone esto. Es eso, me recuerdan quién soy, me recuerdan mi naturaleza. Porque uno se le olvida la naturaleza cuando uno está con la emoción volada. Sí, y qué bueno que dices eso, lo de las emociones voladas. Porque no solamente en las redes sociales a uno se le vuelan las emociones, sino también en el mundo real, que es más crudo que las redes sociales. Total, total. Las redes tú las apagas y ya, y te olvidas. O le pones la conversación en mute y ya. La vida real, la vida real, en momentos en donde sientes que se te sube la sangre y comienza a hervir. ¿Cómo uno supera esos momentos? ¿Cómo uno puede evitar, por ejemplo, si uno está casado, estás casado? ¿Cómo uno evita los momentos incómodos con tu esposa o con tus hermanos o con tus padres? ¿Cómo uno supera eso? ¿Cómo uno supera el odio del momento? Cuéntanos un poco. Fíjate, mira, nosotros los seres humanos somos unas personas muy emocionales. Tenemos, la mayor parte de nuestro cerebro es emocional y es la parte que está más profunda. Nuestra parte racional, aunque en volúmenes más grandes, es la que menos atendemos. Entonces, tenemos muy pocas prácticas de control emocional. Porque hoy día ya hasta el estroicismo es tóxico. Entonces, como que controlar tus emociones, oh, es tóxico, oh, eso es tóxico, porque tú tienes que ser emocional. Y las corrientes actuales contemporáneas están tocando mucho la fibra emocional con fines manipulativos y con fines de que, oye, la emoción dicta realidad. O sea, si tú no te sientes bien con algo, eso no existe. Así sea científico o algo así. Si tú te sientes bien con algo, eso no existe. Así no sea científico. Entonces, y eso permea la vida cotidiana. Entonces, las personas no tenemos prácticas emocionales. ¿Qué prácticas emocionales te podría yo decir que nos pueden ayudar para eso? Número uno, recordarte quién eres. Entonces, por ejemplo, mis principios. Yo tengo una hojita con principio, la tengo por acá, por acá. Si quieres, si me das un segundo, te la muestro. Sí, claro, muestro. Te la dejo ver. Esta es como un ejemplo de mi hojita. Acá dice mis afirmaciones. Ah, y la tienes ahí al alcance de tus manos. Exacto. Y la tengo en mi teléfono, la tengo en diferentes partes. Y la voy leyendo, la tengo grabada, la tengo y la voy reposando. Ese soy yo, ese soy yo, porque tengo que recordármelo. Porque a mí la sociedad me dice que soy un montón de cosas que no soy. Entonces, si yo no me recuerdo quién soy, termino creyendo y actuando como alguien que no soy. Entonces, esa es una primera práctica. La otra primera práctica es que reaccionamos muy rápido. O sea, es acción, reacción. Y no nos damos tiempo para, oye, dame un momento. Mira, me está abrumando eso que me estás diciendo. Dame un rato y lo hablamos en un rato. Déjame un momento, me asiento. Eso está mal visto. Cuando es una práctica que te dice, oye, no, aterriza. No respondas en caliente, no explotes más la cosa, no agrandes. No, necesitamos ponernos, oye, hagamos una pausa. Hagamos un segundo, déjamelo pienso. Me impacta mucho lo que me dices, me conmueve mucho, pero ahorita quiero que lo dejemos ahí. Eso ayuda a que las personas bajen un poco el tema y logren incluso llegar a acuerdos. Y otra cosa es que nos estamos volviendo muy reactivos. El reactivo es que siempre estamos presuponiendo que el otro nos quiere sacar ventaja o nos está molestando. Entonces nuestras reacciones son más violentas y se escala ese nivel de violencia o de agresión o de, o te hiero. Tú me dices esto, yo te hiero, te hiero. Entonces, a veces es mejor callar. En la gran mayoría de situaciones, las personas que te dicen cosas son personas que no importan. Es la verdad, porque o no tienen autoridad o porque incluso no son de tu círculo cercano. ¿Quiénes importan? Tu círculo cercano. Tu familia, tu esposa, tu novia, tus amigos muy, muy cercanos que se lo han ganado. El resto no importa. Entonces nos hemos acostumbrado a reaccionar con mucho ego frente a eso. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que lo tengo por acá, que se llama El Ego es el Enemigo, Ryan Holiday. Es un libro que ayuda mucho a gestionar todo el tema emocional y a sentir que, oye, no siempre tengo la razón. No siempre la voy a tener. Y a veces las peleas por tener la razón. Sí, continúa, perdón. Sí, no siempre tenemos la razón. Y eso es otra cosa que nos ayuda a desprendernos. Oye, yo no siempre tengo que tener la razón. Eso es buenísimo. O sea, yo puedo aprender. No puedo equivocarme y decir, oye, sí, tienes razón. Está bien. Hay que apartar el ego para hacer eso. Exactamente. Y es un ejercicio muy difícil. Es el ejercicio central y nuclear de la psicología. Que tú te veas de forma diferente a la proyección de ser perfecto que tenemos la gran mayoría. Y que hoy no es perfecto porque hoy es perfecto porque sí. Que es lo que llaman en inglés infatuation. Hay otra palabra también que es como, bueno, no la recuerdo, pero es como que tú crees que tienes derecho a todo sin tenerlo. Ya, hablando de ese derecho a tenerlo a todo. ¿Cómo una persona que tiene esas ideas de que yo tengo derecho a esto, por tanto, como de lugar, tengo que buscarlo sin importar las tácticas? ¿Cómo uno aborda a ese tipo de gente? Porque uno se encuentra con ese tipo de personas. Sí, 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 sí. Y en ocasiones no hay forma sencilla, digamos, de apartarla. Digamos que trabajamos con él o con ella. Personas difíciles. ¿Cómo uno trabaja con ese tipo de gente? Te lo voy a decir desde dos maneras. Desde una forma, la forma terapéutica, es decir, que llegue una persona a trabajar contigo porque tiene un problema y uno se da cuenta que está, creo que en inglés es entitled. Exacto, tiene derecho a todo porque sí. Entonces, esa persona hay que ponerle muchos principios pragmáticos de realidad. Digamos que llegó la hija del dueño. Exacto. Comienza a pedir, comienza a pedir, ¿cómo uno aborda a alguien que tiene cierto tipo de autoridad porque es la hija del dueño? ¿Cómo se puede abordar algo como eso? No me está pasando a mí, pero sí conozco gente que le ha sucedido eso y me causa risa y pena al mismo tiempo. Mira, uno tiene que partir que uno puede llegar hasta donde la persona permita. Uno no puede imponerle a la otra persona esas cosas. Uno a veces hace llamados de atención de, oye, mira, la vida es esto, el pragmatismo, uno le mete realismo, objetivismo, lo trata de aterrizar. Claro, pero los marcos mentales de las personas y romper esos marcos mentales, hay unos que son, que están creados y configurados para estar en su burbuja. Y esa burbuja es absolutamente irrompible porque si la rompemos, esa persona empieza a descubrir verdades emocionales de sí mismo que le hieren. Le causan profundo dolor. O sea, detrás de esa arrogancia, oye, no, 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 yo soy el más, se encuentra el dolor de darte cuenta que no. Hay mucho dolor, dolor emocional y esa burbuja es una forma de escudo que la persona en algún momento de su vida, en la infancia, creó. Entonces, si tú empiezas a quebrar eso, se dirige una gran rabia contra ti y un profundo dolor frente a esas personas. Entonces, hay momentos en los cuales uno tiene que seguir su agenda y ver, digamos, adaptarse un poco a esa agenda y ver a partir de los dos marcos cómo se puede llegar a un punto donde esa persona logra un cambio, ¿verdad? Pero hay otras estrategias en las cuales no se puede hacer nada. O sea, su marco, esa persona no acepta la disonancia cognitiva, inevitablemente hay una separación, inevitablemente esa persona no va a querer verte porque cuando te ve, él le recuerda la disonancia cognitiva y va a preferir irse a su mente, a sus creencias, porque allí es su lugar seguro. Entonces, no somos Jesucristo, no venimos a salvar a la gente. Esa es una cosa, esa es una cosa que el psicólogo tiene que saber, que él no es el que cambia y que la gente dice, oye, gracias a ti, ¿no? La gente cambia porque quiere cambiar y porque en un punto dice, oye, estoy abierto, mi mente está abierta, traigo mis emociones y mi mente abiertas porque como he manejado mi vida, no ha funcionado. ¿Y qué tanta razón tienes? Porque eso va muy, muy de la mano con la parte de entitlement, de que yo merezco esto y eso me corresponde por herencia o porque yo soy el hijo de fulano de tal. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que en la vida real, cuando uno se enfrenta con ese tipo de personas, a veces no hay una escapatoria simple, ¿verdad? Así es, exacto. Cuando ya no hay una escapatoria y la persona no entiende, no escucha, no hay forma de persuadirlo, ni diciéndole que mira, que me voy. ¿Qué uno hace en esos casos de ya, no puedo más? Mira, ahí va el concepto y esto es un concepto muy liberador y te lo voy a poner en otro ejemplo y es, imagínate tú que una pareja tuya decida irse y se va. Es una persona que tú quieres mucho, la relación está, según uno, muy bien, pero esa persona decide irse y uno empieza el apego y las cosas, y también es una diferencia de marcos mentales donde no hay nada que hacer. Hermano, ahí es aceptar la libertad humana. La libertad humana es algo maravilloso, pero a veces duele y a veces nos duele profundamente porque ese ejercicio de la libertad humana nos implica probablemente quedarnos solos, perder una relación, perder un trabajo, perder un negocio, perder un socio, perder un buen amigo. Es la libertad humana. Y esas son las, uno dice, oye, la libertad humana es para ser felices y hedonismo, ¿no? La libertad humana duele cuando te das cuenta de que hay personas que toman decisiones diferentes a las que tú tomas, pero ahí hay un punto en el cual tú no puedes intervenir. Hay un punto en el cual, ok, haz tu vida, haz tu agenda, me duele emocionalmente o no estoy de acuerdo, pero haz tu vida y busca la mejor manera de ser feliz. Y eso es algo que es, a mí me parece muy, muy, es maravilloso porque, aunque es doloroso, el mundo debería respetar las diferencias y hoy justamente estamos en una guerra de ideas entre tradicionalistas y progresistas y entre ambos se buscan coartar libertades. Cuando las personas pueden, sí, las personas optan en un marco de creencias que para ellas es lo mejor que los conduce a la felicidad. O sea, ok, puede que yo no estoy de acuerdo, haz tu camino, pero no estamos ahí en el mismo o yo tengo el mío. En esa libertad que mencionas, existe una tendencia en la que, y sabe mucho en nuestro pequeño círculo de amigos de Twitter, de que todo lo que pasa a mí es mi culpa. Yo soy el culpable de la situación que estoy viviendo en el presente. ¿Qué sucede? Para muchos eso les causa un severo dolor de cabeza porque se van por el extremo. Entonces, si a mi esposa la violaron, es culpa de ella que la hayan violado. Se van al extremo. Ok. No obstante, yo sí puedo ver, por lo menos yo trato de ver las dos partes. Es cierto que las cosas que me suceden son generalmente mi culpa, ¿verdad? Pero también hay situaciones, digamos aquí, por ejemplo, en República Dominicana, en la que tú naces en extrema pobreza. Sí, claro. Hay momentos en los que no te educaron, no te enseñaron a leer. Tienes ya 20, 25 años de edad y no sabes leer y estás en eso así. O sea, ¿cómo uno que tiene esa creencia puede nivelar ese tipo de situaciones que son muy reales? Muy reales. No solamente aquí, sino en muchos lugares del mundo donde hay extrema pobreza y hay violaciones y hay violencia y hay guerras. ¿Cómo yo culpo a alguien de su situación cuando no es tan sencillo mudarse del lugar o olvidar el trauma? Sí, fíjate, fíjate que es algo en lo cual yo pensé hace un tiempo y es que a veces uno es de su posición cómoda porque hemos tenido una vida muy diferente. Quizás hemos tenido una vida donde hemos tenido educación, hemos tenido familia, hemos tenido oportunidades. Hay personas que literalmente no la tienen. Acá en Colombia somos vecinos de Venezuela y ha llegado mucho inmigrante con unas historias que es imposible no conmoverse. Complicadísimas. Y obviamente llegan ladrones y llegan personas que no son, que son delincuentes, pero llegan también unas realidades de personas que son muy, han sido muy vulnerables a lo largo de toda, toda, toda su vida. Sí. Entonces los pensamientos de absoluto son muy difíciles porque siempre van a haber excepciones. Acá una personalidad muy importante en mi país surgió siendo muy pobre, muy, muy pobre y el tipo se iba a leer los libros, el papá era librero, caminaba como cinco cuadras hasta que encontraba un poste y leía. Ese personalidad se volvió una gran personalidad, estudió en otro país. Sus hermanos fueron pobres, 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 pero muy pobres, pero él salió adelante. Entonces hay ciertas determinaciones individuales que hacen que una persona en condiciones muy difíciles surja, mientras que otras no. Y digamos que el tema de la responsabilidad personal es que en algún punto, en decisiones pequeñas, siempre uno puede escoger. Siempre uno puede escoger. Hay decisiones macro que se salen. Tu presidente, aunque uno vote, no depende de nosotros. La economía, las guerras, el clima. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Que pase algo en China y suceda que se afectó todo el mundo, no depende de nosotros. Y no es nuestra responsabilidad una recesión, por ejemplo. Pero en ciertas decisiones personales de con quién nos relacionamos, en quién invertimos nuestro tiempo, si son decisiones que dependen y tienen esa responsabilidad, entonces probablemente ese sea como el marco del equilibrio. En lo pequeño, en tu pequeño mundo, ¿qué decisiones tienes? Probablemente optes por trabajar, probablemente optes por robar. Pero siempre va a haber, siempre no me puedes decir que no has tenido un referente de lo que es bueno o malo. Ese referente sí lo tienes y sí lo tienen las personas. Entonces, a partir de ahí hay decisiones pequeñas que pueden significar un cambio. Entonces, en esas decisiones sí tienes responsabilidad. No tienes responsabilidad que hayas nacido en un hogar muy carente, pero sí tienes responsabilidad en cómo inviertes tu tiempo, a quién buscas, cuáles son tus referentes en tus amigos, qué es lo que tú imitas y lo que no, y si adoptas o no un marco moral o ético que te lleve a generar trabajo, generar ingresos de otra forma. Esa es la forma en la cual yo veo eso. Y qué bien, porque es muy con los pies sobre la tierra. Eso que dijiste de esos pensamientos absolutos, de que es sí o no binario, es lo que nos tiene así hoy día, especialmente en el mundo de la política. Yo te he visto a ti echándole el ojo a Melania Trump. Ah, sí, 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 a Melania y a Ivanka. Y a Ivanka, sí, no, 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 es lo mejor. Sí, sí, sí. Maravillas de la política. Y vemos como en ese mundo binario que está sucediendo, no es solamente en la parte de la política, o sea, hay personas que se han separado de sus parejas por sus ideas, que son a veces un pequeño desacuerdo en una pequeña porción, de una porción, de una porción, de una porción, dentro de sus ideas. ¿Te ha llegado algún paciente o parejas con ese tipo de, digamos, de discusiones estúpidas? Y de haberte llegado, ¿cómo tú las abordas? Mira, lo que me ha llegado son personas que suelen creer algo entre los dos y alguna persona despierta a otra realidad. Sea que esa realidad sea mejor o peor, pero despierta a una realidad y ya el mundo empieza a dividirse, porque esa persona dentro de esa relación empieza a ver las cosas diferentes. Todo su marco de valores cambia, haz de cuenta que se convirtió a una religión, haz de cuenta que se metió a una, a investigar sobre política, haz de cuenta que cambió cierta percepción estética o de gustos, etc. Entonces uno lo que tiene que ver es en un principio qué fue lo que los unió y usualmente lo que los una a la gente son temas emocionales. Las ideas vienen después, pero usualmente nos unen afinidades emocionales. Entonces si de eso queda algo, se puede hacer algo. Si no, hombre, ha cogido caminos diferentes, ya es una disonancia y ya están viviendo con reglas diferentes, reglas vitales, laborales, profesionales, completamente diferentes. Te pongo un ejemplo, alguien que tenga una creencia política en la cual quiere vivir de otros y otras personas que tengan una creencia política que dice, oye, yo quiero ser emprendedor. Son formas diferentes de ver la vida, son quejas diferentes, son reclamos diferentes, son formas de dialogar diferentes y hay veces que son inconmensurables. O sea, ahí el ecosistema incluso puede ser perjudicial para el que despertó o para el que está dormido. Entonces tienes que mirar tu ecosistema. A veces somos infelices por el ecosistema. Estamos en un ecosistema, en una pecera que no nos hace felices. Y desde el punto de vista del psicólogo, ya esto es una pregunta para ti. ¿Qué se siente en encontrarse con esos casos, digamos, que no tienen solución? ¿En algún momento te has sentido, oye, debí hacer un poquito más por esa persona? O tal vez debí decirle esto en vez de aquello. ¿Te ha sucedido ese tipo de cosas en tu vida profesional? Sí, claro, mira, yo llevo, desde que me gradué, llevo ya 16 años de práctica profesional. Y pasa de todo. Hay veces que la inexperiencia en su momento me costó muy cara, la inexperiencia me costó cara en términos de, a veces dice, oye, si hubiera sabido esto, si hubiera tenido esta aproximación. Por eso uno siempre tiene que seguir estudiando y seguir leyendo y seguir viendo cosas. Y tiene uno que abrir mucho la mente. Porque en la medida en que el psicólogo, yo tengo mis creencias y tengo mis cosas, pero en el consultorio yo soy en blanco. O sea, yo trato de no inducir a que las personas crean algo o algo de lo que yo creo. Yo a veces trato de cuestionar ciertas cosas simplemente para encontrar qué puedo abrir en su mente. Eso es lo que yo trato de hacer. Pero en los casos difíciles, a veces te dejan cierta frustración. Y digamos, uno como psicólogo trata de ver diferentes formas de abordar el problema. Diferentes formas. Y a veces el ver diferentes perspectivas u ópticas ayuda porque uno dice, oye, claro, este tema no era para enfrentarlo así, sino para enfrentarlo de esta manera. Te ayuda a tu experiencia. Ayuda al cliente. Hay una carta que me gusta mucho del tarot. A mí me gusta mucho la simbología. Yo no creo en el tarot, como que te predice el futuro, pero creo en su simbología. Sus símbolos son muy potentes. Hay una carta que es el colgado y el colgado ve la realidad patas arriba. Entonces yo a veces trato de ver la realidad patas arriba. Oye, ¿qué pasaría si yo invirtiera esto? ¿Qué pasa si yo veo a ustedes de otro ángulo? Si yo me siento en la silla del cliente y el cliente se sienta en mi silla. Y eso incluso lo hago físicamente. Se quiere desarrollar la empatía, ¿verdad? Siéntate en mi silla. Siéntate en la silla del psicólogo y yo me siento en la silla del paciente. Entonces esa clase de juego nos permite tratar de abordar esos puntos. Pero claro, existe la frustración. Existe cierta. Los psicólogos nos tenemos que involucrar, pero también nos tenemos que cuidar de involucrarnos demasiado. Sí, porque si nos involucramos demasiado, empezamos a cargar las penas y las dificultades de nuestros clientes. Y eso nos hace mucho daño. Un psicólogo, yo tengo mi psicóloga. Entonces uno tiene también que tratar su propia mente. Uno tiene que tratar su propia mente y sus propias cosas para hacerlo mejor. No le vas a salvar la vida. No tienes la solución. No tienes eso. La persona es la que la encuentra. Tú no eres ni su salvador ni su redentor. Eres simplemente un instrumento para que esa persona descubra cosas dentro de sí que no había verbalizado o que no había encontrado o que había olvidado. Es eso. Excelente. Excelente. Qué buena respuesta. Me fascina porque siempre me ha causado curiosidad. O sea, el punto de vista del psicólogo, en especial en esto que te voy a preguntar ahora. ¿Qué sucede? Hablamos que la música te programa. Sí. Las palabras te programan también. Porque no es la música en sí, sino también las palabras de las canciones, las letras. Tú como psicólogo tienes que escuchar un sinnúmero de horrores. Tú como coach también seguro que has escuchado historias que tú en algún momento vas a decir, ¡qué rayos! ¿Pero qué es esto? Así es. Eso también te programa. Escuchar tantas historias de horror. Sí. Tú como psicólogo, aparte de tener tu psicóloga y horrorizarla a ella. Sí, es una cadena. Sí, es una cadena. Ahora, ¿cómo tú abordas esa parte de las frustraciones y de desprogramarte de lo que te dicen tus clientes y de los horrores que te cuentan? Tú eres humano. Sí, sí, sí. Te influencias también de alguna manera u otra. El psicólogo es un confesor. Es tal cual. Así como existen los confesores dentro de las religiones. El psicólogo es un confesor porque conoce las partes más profundas, más vulnerables, más difíciles. Las sombras. Me gusta llamarlo, siguiendo a Jung, que es un psicólogo que admiro mucho. Las sombras, esa parte que no queremos aceptar, uno la ve y trata directamente con eso. Trata con lo que nadie trata. Entonces, uno tiene que tener ciertas prácticas de salud mental, ¿no? Entonces, esto no es un trabajo para... Esto es un trabajo en el cual hay necesidad de parar en ciertos momentos. O sea, hay ciertos momentos en que, oye, necesito tener una temporada de quizá leer más, escribir más y reducir un poco la consulta. Necesitamos tener esas temporadas. Necesitamos tener una vida social activa. Salir de nuestra consulta, salir con nuestros amigos, con nuestra familia, con la gente que queremos. Conectarnos de esas cosas porque eso nos inyecta un montón de cosas. Y necesitamos también manejar un equilibrio entre escuchar a la otra persona, empatizar, pero también tener una distancia emocional saludable. Eso en psicología se llama transferencia, evitar la transferencia. La transferencia es que yo me sienta que tengo tu problema y yo sienta que ese mundo tuyo me invade a mí. Ahí es donde empezamos a volvernos, a conflictuarnos como personas, como individuos que somos, como seres humanos. Entonces, necesitamos manejar un equilibrio entre eso. Y hay ciertas situaciones que no son manejables para nosotros. Y uno tiene que saber cuál es su límite. Y hay ciertas personas a las cuales, oye, mira, no soy la mejor persona para poderte tratar, pero tengo estas personas que conocen que pueden ayudarte. Entonces uno tiene que saber cuál es el peso con el cual se puede lidiar. Y porque si no, hay personas que lo hacen. Oye, yo no necesito clientes, yo necesito la agenda llena. No me importa si puedo o no puedo. No, uno tiene que ser honesto con sus clientes, con las personas y decirle, mira, yo no soy el experto en eso. Yo te remito a esta otra persona. Yo honestamente te lo digo. Y hay otras personas que se pueden encargar de eso, pero uno tiene que saber cuáles son esos temas. Y esos temas hay que trabajarlos. O sea, esto es un profundo trabajo personal de uno mismo. Porque tienes que estar muy bien para poder ser muy útil. Si no, vas a hacer, vas a joder a tus clientes, vas a perjudicarlos. Tú sabes que eso que dices va muy de la mano de la ética también. Sí. O sea, como dices, hay psicólogos que llenan su agenda de todo tipo de personas. Así es. Digamos que te llega una persona que oye voces. ¿Tú tratas ese tipo de, tú tratas ese tipo de, digamos de, ¿cómo se llamaría eso? ¿Desorden mental? Eso se llama psicosis o puede ser esquizofrenia. Esquizofrenia. Entonces, y ya son más temas que, claro, los tratan algunos psicólogos especializados en la parte clínica que tienen que ver con esos episodios psicóticos porque requieren todo un tratamiento especial. O sea, tú no puedes decirle, oye, eso que escucha no es verdad, oye, no, eso no es verdad, no puedes empezar por ahí. Entonces, ya empezando por eso. Porque cada persona cree que eso existe. Claro. Y si tú le dices eso, ya se rompe la confianza y esta persona no se va a abrir. Entonces tú necesitas, se necesita un cierto manejo especializado con método. La gente cree que la psicología no tiene métodos y no es oye, hablemos carreta, hablemos, hablemos. Oye, eso lo haces con la vecina, eso lo haces con un amigo, pero hay un método. Entonces, los psiquiatras les iría muy bien con esos casos y ciertos psicólogos especializados en esos casos no los trato. Yo, por ejemplo, no trato con niños o con adolescentes que también requieren un tema especial. Yo me centro en temas emocionales con adultos, en temas de ansiedad, en temas de depresión. Esos son como los énfasis y son los temas que he estudiado y me he profundizado más y en donde siento que soy más útil. ¿Sabes qué? Ese tema de la depresión está muy, muy, muy de moda en Estados Unidos. No sé si fuera de allá lo está, pero yo sigo mucho, porque tengo muchos clientes allá en Estados Unidos y estoy muy al tanto de las cosas que suceden para la parte de la empatía, ¿verdad? Saber de qué hablarles. ¿Qué sucede? Estados Unidos ahora mismo tiene un problema fortísimo de sobremedicación a personas que están con depresión. Cuando lo que tengo entendido en mi cabeza de no científica, esto es lo que yo tengo entendido, que la depresión, o sea, es como un tipo de inflamación. Eso es lo que tengo entendido. Estaba hablando con un microbiologist, no recuerdo cómo se dice en español, sobre eso hace un típecito, hace como una semana que él ha estudiado la parte de la depresión y me explicó que es como una, es una inflamación y es una inflamación en tu cuerpo completo, pero que es tan leve que es imperceptible, pero como es en tu cuerpo completo, aquí en las coyunturas, en las articulaciones, influye en ese estado de depresión, que no es un asunto solamente psicológico, sino también de tu cuerpo completo. Tú como psicólogo quisiera escuchar tu opinión basada en lo que has leído de la ciencia y ver cómo yo llego a una conclusión en cuanto a si es algo físico por tu dieta o por tu ejercicio y tu movimiento y tu estilo de vida o si es algo netamente que te nace la nada y estoy deprimido y ya tengo que beberme una pastilla de esas para sanarme. Sí, mira, existen ciertas tendencias, sobre todo en la psiquiatría, de medicarlo todo. Y hay personas que están medicadas sin necesidad de estarlo. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de tener un diagnóstico adecuado? Que exista la visión de un psiquiatra, un psiquiatra es médico. El psiquiatra conoce la realidad orgánica que se esconde en muchos casos de la depresión. Y es un tema cerebral a nivel de los neurotransmisores, de la serotonina. Y hay depresiones en las cuales el tema es netamente orgánico. O sea, esos neurotransmisores no están funcionando en la forma en que deberían funcionar. Para hacerlo muy simple, necesitas medicar. Es la forma. Pero hay otros episodios en los cuales la depresión obedece a circunstancias particulares de la persona. Obedecen a personas que son ansiosas. Algún trauma, por ejemplo. Digamos que ansiedad. La ansiedad usualmente se vive como ruido mental, ruido mental excesivo. Y las ideas empiezan a sumergirte en momentos emocionales profundos, que son las depresiones. Eso es lo que hace. Entonces, en esas depresiones, lo que buscamos es enseñar a que la persona se relacione de otra forma con sus emociones y sobre todo con su mente. Porque ciertos pensamientos producen eso. Entonces, personas que se victimizan, personas que son muy críticas consigo mismo, personas muy perfeccionistas, personas que manejan mucha culpa, personas que no tienen un manejo adecuado de sus emociones. Entonces, se les puede enseñar, oye, tú tienes el timón del barco, lo vamos ajustando así y no dependes, no vas a depender siempre de un psicólogo. Vas a aprender tú las herramientas para que manejes tus emociones en 10 o 5 o 10 años que no estemos trabajando. Eso es. Pero hay situaciones en las cuales sí es orgánica y sí se necesita medicar. Pero entonces, cuando se necesita medicar, es importante que también haya un apoyo psicológico porque te medicas, pero las condiciones reales todavía siguen y las personas quieren seguir elaborando sus emociones. Entonces, se recomienda que haya un tratamiento integral, tanto de la parte psicológica, psiquiátrica, que es médica, y la parte psicológica, que es la parte terapéutica. Es decir, la parte conversacional, que también te va a permitir relacionarte con tus emociones, entender las señales de alerta que te dicen, oye, estás entrado en una fase depresiva y alerta porque tu vida empieza a cambiar y vas a empezar a ver la realidad negra, oscura, gris, difícil, dolorosa. Te va a empezar a dar pereza, levantarte, todas esas cosas. Entonces, son de esas dos. Yo me especializo, evidente, porque no soy psiquiatra, en trabajar depresiones asociadas a la ansiedad. Es decir, porque tu mente no está entrenada y tu mente produce un contenido que te sumerge emocionalmente. ¿Cómo uno aborda eso? Porque, por ejemplo, yo, ¿sabes que tenemos como los cinco o seis traits de la personalidad? Openness, conscientiousness, eso. Yo no recuerdo cuáles son, pero creo que son cinco. Entonces, está el neuroticismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. El ser neurótico que no tiene que ver nada con género, sino una parte de la psicología de tu mente, digamos. Yo, personalmente, estoy un poquito por encima de la media, que significa que soy un poquito más propenso a la ansiedad y al estrés. Eso es algo que corren en mi familia. Corren en mi familia y son cosas con las que yo tengo que batallar. Yo lo solucioné con dieta. Personalmente, yo lo solucioné con dieta. Yo, suena raro, pero me funcionó. Cambié mi dieta y mi nivel de estrés y mi nivel de todo se bajó rápido. O sea, una cosa increíble. Yo no comencé esa dieta en febrero de 2018 y mi vida cambió después de eso. Suena descabellado cuando uno dice eso, porque no todos los días viene alguien y te dice, yo solucioné mi ansiedad y mi qué sé yo cuánto con dietas. Cuando viene un loco como yo y te dice algo como eso, porque no te estoy diciendo que esto es ciencia. Te estoy diciendo que mi experiencia solo significa que vaya a funcionar con otra persona. ¿Cómo tú abordas eso? ¿Cómo uno aborda ese tipo de informaciones que? Bueno, la naturaleza humana es muy amplia. Hay cosas que funcionan conmigo que no van a funcionar contigo. ¿Qué tú haces cuando te enfrentas con eso? Bueno, tú estás enfrentando con eso ahora mismo. No, en ese caso concreto, fíjate que no hay una disonancia, porque es que cuando yo trabajo el tema de la ansiedad, lo trabajo a varios niveles. Lo trabajo a un nivel cognitivo. El nivel cognitivo es, oye, ¿eres consciente del ruido mental? ¿Eres consciente de lo que te estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué es lo que estás creyendo de ti? Por tanto, repetírtelo. ¿Cómo te relacionas con el ruido mental? ¿Cómo te relacionas con el ruido mental cuando estás bajo estrés? Entonces, eso es la parte cognitiva. También está la parte emocional, que es, oye, ¿cómo lidias con las emociones bajo ansiedad? Y está también la parte física, cómo es tu ejercicio y cómo estás comiendo, porque eso tiene un impacto profundo. O sea, nuestra biología, la parte de procesamiento de nuestros alimentos, hay ciertas cosas que nos producen más ansiedad que otras. Entonces, integramos las tres cosas. Es una forma integral de ver la ansiedad, porque algunas personas, por ser ansiosos, se vuelven adictos a ciertas clases de comidas o a ciertas clases de comportamientos más sedentarios o diferentes formas de relacionarse con su cuerpo. Entonces, son esas tres fases. La parte que más le dedico tiempo, porque la otra es simplemente tu dieta y esas cosas, es la parte cognitiva, porque la parte cognitiva son las creencias que se han desarrollado y cómo lidiar con el ruido interno y cómo fijar la atención y cómo generar una filosofía de vida, además del tratamiento de la ansiedad, una filosofía de vida que te proteja frente a la preocupación que representa muchas veces el estrés. El estrés es preocupación, es tensión, también es inseguridades, perfeccionismo, es crítica, es eso. Esa es la forma en la cual, pero la parte de alimentación es clara. Es clara. O sea, tú, en lo particular, tú revisas todo eso de la parte emocional, la parte psicológica, la parte también de alimentación. Qué bien. Literalmente, ¿qué comes? O sea, ¿qué comes en tus comidas? ¿Qué comes en las emociones que sigues? ¿Y qué comes cognitivamente? Es eso. Bueno, te digo, yo bebía una Coca-Cola todos los días, me comía unas chucherías, azúcar, dejé todo eso. Y maravillosamente se me fue toda la ansiedad y todo el estrés. ¡Wow! ¡Magia! Y resultó ser que, en mi caso, parecía que era más de dieta que de psicológico. Yo duré 15 años batallando con eso. Te digo, desde los 15 años, tengo 30, batallando con esa parte de la ansiedad y de ataques de pánico amanecer. ¿Sabes lo que te ha pasado? Tres de la mañana, te levantas, manos sudadas, temblando, escalofríos. ¿Te ha sucedido algo como eso en un momento? Claro. ¿Cómo tú trabajas con eso? A mí hace mucho que no me pasa porque, bueno. Mi historia empezó en la seducción concretamente porque no tenía habilidades sociales. O sea, es decir, yo empecé a trabajar en eso en mí mismo porque descubrí que no tenía habilidades sociales y que estaba muy solo, muy, muy, muy solo. Y que tenía ciertas creencias que me hacían, ya sea aislarme o que me hacían relacionarme con las mujeres de una forma diferente. Entonces, por eso fue que aprendí. Y me di cuenta que de base estaba la ansiedad, una profunda ansiedad, un profundo conflicto interno. Yo lo llamo una guerra civil interna entre atender al mundo o atenderte a tus preocupaciones y a tus cosas. Entonces, sí, claro, viví ataques de pánico, viví momentos de muchísimo estrés, de muchísima tensión, somatizaciones, etcétera. Entonces, eso también me llevó a buscar ayuda para la ansiedad, aprender y a meterme en ese mundo de la ansiedad, de la depresión y todo eso. Y eso es lo que he venido sintetizando y es lo que trabajo con las personas. Pero sí partí de una experiencia particular. Yo digo algo, la persona ansiosa va a tener que lidiar con la ansiedad en diferentes momentos. Lo que yo entreno es cómo tú manejas el timón, los recursos. Antes no tenías recursos, ahora vas a aprender varios recursos de diversa índole para que tú lidies en el futuro con episodios que te van a producir ansiedad. Entiendo, entiendo. Mira, ya llegamos a la hora, casi 15 minutos. ¿Tienes un poco más de tiempo para hablar? Sí, sucede que eso es como algo que todos me han dicho, toda la persona que he entrevistado. Oh, qué rápido pasó el tiempo. Ah, qué bien entrevista. Una buena conversación. Yo aquí presumiendo. ¿Tienes algunos minutos más o quisieras dar algún mensaje final para ir wrapping up, como diríamos en inglés? Pues yo creo que tendría por ahí unos cinco minutos más. No sé qué tema quieres con que conversemos más en este espacio. Más que nada quisiera un mensaje, digamos, motivacional, porque me gustan, me gustan. Me gusta terminar estos conversatorios con una nota positiva de cómo va a ser el futuro. De que utiliza tu charm y persuádenos con palabras positivas del futuro. Un mensaje final, simplemente. Ok, ok, mira. Yo lo que creo y lo que yo quiero hacer este año, y es un poco el énfasis que le quiero dar a mis redes sociales, es a que las personas tomen autoridad sobre sus propios problemas. Es decir, el tomar responsabilidad que hablamos ahorita. En nuestro público, es un público que puede tomar autoridad, que puede decir, oye, yo me quiero ocupar de esto, esto me está molestando, esto me está impidiendo crecer, esto me ha limitado en mis trabajos, o me ha limitado en mis relaciones, o me ha limitado en dormir bien, quiero empezar a ocuparme de eso, quiero trabajar en eso. Entonces, que este año sea el año de empezar a buscar esa información, y segundo, que sea el año de leer y actuar. O sea, es eso así, o sea, lees, consumes, y tienes que actuar y tienes que probar. Y en muchos casos, también es frecuente que necesites ayuda. O sea, es decir, que necesites hablar con alguien, que necesites conversar con alguien, o que necesites que algún experto te pueda decir cuál es una forma en la cual puedes acelerar ese proceso. O que puedes, en ese mar de información en el que estamos, decantar toda esa información, y poderla aplicar de una forma en que para ti sea propicia y sea personalizada, y sea práctica. Entonces, yo creo que ese es como el mensaje. Hay muchas personas que están solas con sus temas. Hace un par de días, hace un par de semanas, aquí en las redes sociales, en Colombia, había un personaje muy famoso y se murió, le dio un infarto. De repente, entonces, eso a mí me hizo por lo menos conectar con lo efímera que es la vida y con el deber que tenemos de disfrutarla. Tenemos un deber de disfrutarla y tenemos un deber de trabajar para que aquellas limitaciones que tenemos, que nos las imponemos nosotros, que no son del sistema, sino que son nuestras, nos responsabilicemos de ellas y las hagamos. En estos momentos, en inicio de año, hay muchas promesas, hay muchos propósitos. Entonces, cada día, comprometete con un rato para ti, un rato para trabajar en tus cosas, para escribir sobre ti, para crear tu estructura, para crear tus principios, que es lo que hemos dicho hoy, hoy hemos compartido 5, 6 o 7 estrategias. Es eso, cómo puedes hacer todos los días eso y de eso construir un sistema y ese sistema se va a ir acumulando y en un punto te va a dar un resultado. Excelente, excelente. Álvaro, te agradezco de todo corazón de que hayas aceptado mi invitación. De verdad, estoy súper, súper agradecido por tu tiempo, por el momentito que me has brindado de tu vida y nada, te deseo lo mejor. Seguiremos viéndonos en Twitter. Claro que sí. Y ya saben, señores, señores, sigan a este hombre. Voy a poner todas sus informaciones en la descripción del video y al final, ya saben, hagan clic aquí o acá a suscribirse al canal. Voy a poner todos tus contactos para que se comuniquen contigo. Muchísimas gracias, Álvaro, y hasta la próxima. José, muchas gracias a ti. Un saludo. De verdad que ha sido un gusto para mí conocerte, tus redes sociales. Me parece que tienes un tono que es el que necesitamos, que es un tono de, oye, ¿qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que nos puede hacer la vida mejor? Y qué genial que podamos seguir conversando, que podamos seguir contribuyendo. Eso es lo que en últimas hacemos. Contribuir a que las personas vean otras ópticas, vean otros espejos de sí mismos y tomen decisiones, decidan y actúen. Eso es. Así es. Hasta la próxima y ya sabes, hermano, un abrazo. Hermano, hasta la próxima. Un abrazo. Chao. Chao.